La Casa de Gobierno La Casa de Gobierno Estaba en la Casa Estélez Que era, digamos La Casa de Gobierno Y ahí están los famosos comunicados ¿No? De aquella época Que para muchos también Es muy discutible lo que pasó Muchos identificaron eso Con el movimiento peruanista Peruanista Que se daban en aquel momento Pasa eso O sea, fue un enfrentamiento Entre la Armada Contra el Ejército Y la Fuerza Aérea Y veíamos que la cosa venía mal Hago esto para poder Que ustedes Tratar de explicarles Cómo era Cómo vivía Y cuando se cruzaba el Río Negro Entraba el famoso Norione El Norione fue un mundo Y creado Por las fuerzas de la dictadura Norione que es el norte del Río Negro Era como venir a un mundo totalmente Totalmente distinto ¿Cuál fue la práctica que aplicaron? El silencio El olvido No hablar No se comenta Esa práctica Esa práctica fue Desplegada por Todos los gobiernos Totalitarios Desde España Franquista Al Italia De Mussolini Y ni que hablar De nazismo De Gils Con Gils Entonces no se hablaba No se sabía Se vivía en un mundo Totalmente distinto Las comunicaciones Totalmente distintas Ahora que son prácticamente Instantáneas La forma era La prensa escrita Que llegaba A través de La onda fundamental Que llegaba a mediodía O si no Por el trin Que llegaba Acá Y los diarios En el país La mañana Plata Acción En día Y después de los seminarios March Con Cano Y el maestro Que tuvo la suerte A conocer A mi colega Julio Julio Carta Y eso era Y las radios Por supuesto La televisión Ya estaba El canal Local Pero transmitía Desde acá No había No se Recibía La conexión Desde Montevideo Y las radios Espectador Carmen Y el venta Que se recibían Acá Y después Las radios Fundamentalmente Argentinas Que llegaban acá Y las Las isleñas Y lo otro Que el golpe de Estado Se veía Venir Pero cuando uno Hablaba Y comentaba Esto Si no Acá no va a pasar No va a pasar No va a pasar Y creo que Fuimos ingenios En pensar que eso No iba a venir Y Más ingenios También Después De Lo que pasó Y Para no Aburrirlos Para no ser Demasiado Extensos Yo después Ahora Mejor estoy He equivocado En mi Razonamiento Pero una cosa Es Los movimientos Revolucionarios Que tuvo el país Y otros Son los golpes De Estado Para mí Los golpes De Estado Fueron Aterran En el 23 Apoyaron A Bordogarre Que estaba En el gobierno En ese momento Y Grandes presiones Alemania No se olviden Las represas De los Contramonetes Y acá En Tecualambó Tenemos La construcción De los puentes Sobre Paso del Bote Que son puentes De garra Que eran Formas de Que tenían Los alemanes Alemanes De Interacanamérica Bueno Ustedes Me iban Dijegando Pero quiero Explicarles Toda la complejidad Que veíamos En aquel momento Y Ahora sí Tengo que preguntar Cómo vivimos Cómo vivimos Nosotros Ese día Permiso Me voy a Tomar ¿Cómo fue El 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 27 El 26 Sabíamos que iba a pasar Aigo Los medios La radio Comunicaban Aigo Y después Siguen Siempre recuerdo De mañana A las 6 6 y media De la mañana Cuando Me despierto Escucho por la radio Aquella famosa Mosequita Ta 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 Comunicaba La fuerza conjunta Eso que hasta ahora Me hierve La sangre Me hace Fular el oso Adentro Comunicados Se disolvieron Las cámaras Decían No hay dictadura No es una dictadura Inmediatamente Que hicieron Prohibieron Toda actividad Gremial Hubo Un Se prohibió El Se prohibió El derecho A A reunión No se podía reunir De bajo ningún Tipo Hubo un feriado Bancario Los diarios Que salieron El 27 O sea El día de mañana Hay que recordar Y eso está documentado Lo que decían Lo que dijeron algo Fue Acción Queda dirigido Por Jorge Valle En ese momento Que habló El golpe de Estado Lo sancionaron Un par de veces Lo cerraron Hasta que lo cerraron Definitivamente Como dato anecdótico Marcha sale Dos días después Un miércoles Fue el golpe de Estado Entonces fue Creo que fue el viernes Que salió a marcha Dirigida por Tijano Y Julio Cásper El Subdirector El jefe responsable Y con gran ironía En grandes letras Escribidos No es dictadura Y abajo La La resolución